...de Ica, Trujillo y Arequipa, los visitantes y residentes se llevaron tremendo susto. Pasaban un momento de relajo y diversión, cuando de pronto el mar comenzó a salirse. Las personas que llegaron a las playas de Pisco, Paracas, en la Reserva Nacional, pasaron un gran susto por este oleaje anómalo. Ya, listo, listo, cierra ahí un mar. Los visitantes y comerciantes comenzaron a correr y a desesperarse ante el temor de un tsunami. En el Chaco, las personas también entraron en pánico y de inmediato se alejaron del mar y tomaron las zonas altas. Al lugar llegó el alcalde provincial de Pisco, Juan Mendoza Uribe, y personal municipal, que pidieron a los bañistas que se retiren inmediatamente. Bueno, este es el impacto que hemos tenido en toda la zona de la playa, en la zona de la cruz de la playa, Malecón, Chaco, Paracas, San Andrés, Lagunilla, Yumaki, la zona de la mina. En todas las playas hay un impacto, el mar ha sobrepasado casi un promedio de 50 a 100 metros, ¿no?, a la orilla de la playa. A los pescadores también les estamos haciendo un llamado, a efecto de que en las próximas 48 horas se suspendan las faenas de pesca y puedan poner también a salvo todas sus embarcaciones. En Cañete, las cámaras de videovigilancia captaron el fuerte oleaje en Cerro Azul. El mar sorprendió a los bañistas que estaban cerca de la orilla. Desde Barranca, personal municipal, la policía y Serenazgo recorrió todo el balneario en Supe para pedir que los bañistas se regresen a sus viviendas luego que el mar se retirara. En el puerto de Salaberry, en Trujillo, se registró un oleaje anómalo de moderada intensidad. Ante esta situación, algunas personas optaron por abandonar la playa. El mismo panorama también se registró en Tumbes. Los veraneantes tuvieron que abandonar la arena y ponerse a buen recaudo. Como ves, el mar se ha retirado hace rato y está volviendo a subir otra vez a su nivel máximo. En Arequipa, las familias que estuvieron en el balneario La Punta Camaná se asustaron por oleajes anómalos y se pusieron a buen recaudo en las partes altas del óvalo de Quilca, cerca al peaje. Este acontecimiento se debería a la erupción del volcán en la isla de Tonga, que ha alertado a Estados Unidos y Chile de tsunamis. En cuanto a nuestro país, se descartó esta posibilidad.